En Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Santo Domingo Y en Nueva York, yo no sé por qué, algunos me tiran, yo no sé por qué Ayer la hay, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid Se linda como el día que la... ¡Tabú! ¡Anda de flescilla! ¡Anda de flescilla! ¡Anda de flescilla! ¡Anda de flescilla! Si quieres mover, divertir y gozar, no te arrepentirás del ritmo de este mundo Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Mi reina, cosa bonita I love you, baby De mi cielo la brisa I love you I hold you, lady En este cuento de amor Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Cumplido de tu lado y yo aquí enamoré Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Cumplido de tu lado y yo aquí enamoré And if you wanna dance with me We can't stop moving until the morning comes Let's go, baby, come and dance Let's go, baby, come and dance Let's go, baby, come and dance Si se dice yo, mi sueño, se dice en mí Si se dice yo y su plaza es por ti Si se tonirá su poder, mis lámaras Su otro modo de escargarse por sí A ella le gusta cuando baila gachadita Porque penea, penea más solita Y no para de bailar A lo que sí, que se hace falta el timbal Como decía el gran combo Más timbal pa' los rumberos Dale duro, ya lo puedo Oscar dice que yo canto Sabrosito Faye Ruiz me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo te... ¡Azota! Vamos con Belén Ritmo, cintura, rodilla, al piso ¡Vamos con Belén Ritmo, cintura, rodilla, al piso Y, ¡Vamos con Belén Ritmo! ¡Vamos con Belén ¡Vamos con Belén Ritmo! ¡Vamos con Belén Ritmo! ¡Vamos con Belén Ritmo! ¡Vamos con Belén ¡Vamos con Belén Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me puedo lupiar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me enamor Ay, ay, ay Ay, ay, ay La, 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 la La, supa fuella La, 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 la Casi no siento mi palpito Arriesgate que brinda la paramédico Necesito que me dejes una electrición Hey, hey Es tu calor Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!